Aquí estamos de Ernesto Córdoba, la cantidad de basura que nos inunda. En cada parte de este corregimiento hay un pataconcito. Panel, acá en Tinajita, en San Miguelito, corregimiento Martorrijo. Dos meses que no pasa el carro a la basura. Mira cómo está la basura desbordándose. Inundado de las basuras, corredor pobres. Basura por todos lados. Vive la Negrimaldo, nueva llanta, nuevo modelo 2022, otra la tuya. Va o no va para el evento, va o no va para el evento, va o no va, habla claro pa. Va o no va, dice o no dice. Mando limpio y fracasado. Mira esa vaina en él, hasta los carpinteros están pasando hambre. El man está picoteando la cajilla de electricidad, pura vaina de loco. ¡Lento con el Rambo! ¡Lento con el Rambo! ¡Hurraaa! ¡Mira esto! El cilantro de Nito Cortizo. Aquí lo venden y te lo venden directamente para la plata y sale. Este man dice que él está haciendo una llamada. Increíble. Miren el flow cariocas. No, no, no. Chiquillo. se queda que no es cinta, la pantalla blanca viejo y la gente está viendo aquí no puedo hacer mucha huya porque se van a concentrar las vainas, las tramas, nada más es puro instrumental esta vaina grima, están evolucionando los piedreros con chupón y todo aquí vela, hace lo del juez, come en el carro papa este es el nuevo mecánico de aquí al taller, está todo sucio, ese mecánico que más trabaja estamos pescando papa, vívala, vívala, tú la corvina por qué razón tendrán a Ormai el rimán, ese es para ti, vuela, te habla de chocomán y dice oye, ese es para el rimaldo, oye, ese es para el rimaldo oye, al rimaldo, al rimaldo oye esa vaina, oye, ese es para ti al rimaldo, oye, oye oye, vaya, 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 o sea, día nuevo, vaya, 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 vaya